En Tecnalia entendemos la innovación en procesos de fabricación y materiales como uno de los motores principales de transformación social y económica. Por eso, trabajamos intensamente en el desarrollo de procesos de fabricación de componentes en materiales metálicos, cerámicos, poliméricos y composites para hacerlos más eficientes, sostenibles e inteligentes. Hacemos una investigación aplicada, integrando conocimientos multidisciplinares y multitecnológicos y finalizando con la fabricación de prototipos en nuestras instalaciones de producción semiindustriales. De este modo, validamos soluciones que responden a los retos de nuestros clientes y del ecosistema industrial de sectores estratégicos como la energía, el transporte o la industria manufacturera. Afrontamos la innovación en todo el ciclo de vida de los productos para responder a los desafíos actuales de la sociedad. Priorizamos la transformación digital, la sostenibilidad, la economía circular y la transición energética en combinación con el crecimiento económico y la competitividad. De esta manera, contribuimos al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible.